Bueno, la semana pasada, por parte particular, yo tuve unas jornadas de lechería en Luján, así que estuvimos tres días, bueno, una reunión para planificar todo lo que se viene, tanto en leche como en carne, hablando de inseminación, ¿no? Que, bueno, hay muy buenas perspectivas, todo depende cómo vaya el tema político, y como todos sabemos que está un poco complicado el tema con el campo, pero bueno, las expectativas son muchas, hay un 30% más de inseminaciones a nivel global, o sea que es importante lo que se está haciendo en ese sentido, y bueno, nuestro país no está fuera de eso, estamos con un rodeo de vacas de cría y vacas de tambo de suma importancia, así lo vemos en esta juntada que es a nivel país, y bueno, estamos un poco, todos medios enchufados en ver y tener buenas expectativas para este año, ¿no? Es como que más allá de las medidas de fuerza y lo que está ocurriendo a nivel económico con el campo, se sigue proyectando. Sí, sí, sigue proyectando, aparte la empresa esta que yo represento, que es Ciale, está asociada a una empresa Yankee, que se llama Alta Genética, que es la que maneja todo el semen importado. Esta empresa maneja el semen importado y Ciale maneja parte del semen nacional, o sea que tenemos un alto contacto con el país del norte, y bueno, las expectativas son muy buenas, muy buenas. Es como que la gente quiere volver nuevamente a la ganadería y en cantidad. Sí, sí, totalmente, ha vuelto y la tecnología, todo el mundo hoy es la tecnología, tanto a nivel profesional como a nivel de comunicación, todo lo que es publicidad y llegada al productor, bueno, te imaginas lo que hay, todo biotecnología, es increíble, y es como dicen, te tenés que subir al barco, si no, te quedás en la orilla, es así. Por último, bueno, también sabemos que tuviste una reunión con gente de Senasa. Sí, tuvimos, porque ya empieza la campaña de fiebre astosa, es una reunión técnica como para ultimar algunos detalles, pero esta campaña se vacuna en todas las categorías, todas las categorías de animales del campo. Empieza hoy, justamente hoy, 9 hasta el 9 de mayo, son dos meses, y bueno, si no hay nada raro, creo que va a ir por los carriles normales, y toda la reunión de hoy con esta gente de Senasa fue para, te vuelvo a repetir, para ultimar algunos detalles y simplemente largar la campaña. La metodología es la misma. Sí, sí, la metodología todos los años es lo mismo, no ha habido mayormente cambios ni problemas, no ha habido brotes acá, así que todo está, gracias a Dios, normal, y bueno, hoy empezamos a vacunar si Dios quiere.